Música Estamos nuevamente con los chicos del octavo grado y vamos con el contenido 1.2 Nuevamente es la segunda parte donde vamos a resolver los ejercicios Te dejo el link para que veas la primera parte de este contenido de la suma de los ángulos internos de un polígono como parte 2 Ahí resolvimos el presario Ahora bien, vamonos al trabajo Encuentra la suma de los ángulos internos de un hexágono y un octágono Ahora, en este caso vamos a trabajarlo utilizando al menos dos de las estrategias que aprendiste en esta clase Por eso te invito a que observes el pre-saber del video anterior Bien, tenemos acá el hexágono porque lo vamos a hacer de dos formas Y el octágono también de las dos formas vamos a encontrar la suma de los ángulos internos Bien, iniciamos En primer lugar voy a ubicar acá un punto interno Entonces voy a trazar las diagonales hacia el punto interno Si tú te fijas, acá me va a salir una cantidad de triángulos ¿Sí? ¿Cuántos triángulos se me formaron? Se me formaron seis triángulos Entonces, lo que vamos a hacer acá es utilizar lo que es la fórmula 180 en este caso por el número de lados ¿Cuánto es? Es seis A esto, fíjate bien Vamos a restarle ¿Cuántos grados? 360 Pues se le resta el ángulo que se forma en el punto interno ¿Verdad? Menos 360 Ahora, si lo multiplicas 6 por 0 es 0 6 por 8 es 48 y llevo 4 6 por 1 es 6 y 4 son 10 1080 Menos 360 grados Ok, 0 Luego, en este caso, 8 menos 6 nos da 2 10 menos 7 Menos 3 a 7 720 grados Comprobémoslo con la fórmula de 180 por n menos 2 ¿Sí? 180 por 6 menos 2 ¿Qué sería cuánto? Sería 4 4 por 0 es 0 4 por 8 es 32 4 por 1 es 4 Y 1 es 7 Ahí está Comprobar La otra forma es Utilizando y colocando un punto Y sobre una de las líneas de la figura Vamos a trazar ¿Cuántos triángulos nos va a salir en este caso? Nos va a salir ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4 y 5 Entonces la otra forma es 180 por 5 Y le vamos a restar ¿Cuánto? En este caso 180 Ya que se forma acá un ángulo llano ¿Ok? Multiplicamos 5 por 0 es 0 5 por 8 es 40 Y llevo 4 5 por 1 es 5 Más 4 son 9 Y le restamos 180 ¿Ya? En este caso sería 10 menos 8 es 2 Este queda en valor de 8 Menos 1 son 7 ¿Ok? 720 Igual Igual como nos dio acá Vamos al octágono Nuevamente Vamos a trabajarlo acá Y el punto interno Y vamos a ver Cuántos triángulos se forman ¿Ok? Cuando es un punto interno Recuerda Que lo vamos a Te vamos a restar Los 360 grados Ok Vamos a ver entonces Y se nos forma 2 4 6 Y 8 Triángulos Bien Vamos a hacer lo siguiente acá 180 Veamos ahí Lo que vamos a hacer Es Como hicimos en este lado ¿Cuántos triángulos? Son 8 Y le vamos a restar Los 360 Ok 8 por 0 0 8 por 8 64 Y 6 8 por 1 8 más 6 14 14.440 Menos 360 Ok Restamos 0 Luego 14 Menos 6 8 Que este queda en valor de 3 Menos 3 0 Y sería 1080 Comprobémoslo Con la fórmula De 180 Por n Menos 2 Es decir 180 Por 6 Sería acá 6 por 8 42 6 por 1 6 Y 4 Son 10 10 1020 Vamos a ver acá 6 Perdón Que sería 1080 6 por 0 0 6 por 8 48 Ahí está 1080 Vamos ahora Con uno de los Colocamos aquí un punto ¿Verdad? Y vamos a trazar Las diagonales De este punto Acá lo vamos a restar 180 Forma un ángulo llano Ok Acá vamos Nuevamente Y vamos a contabilizar La cantidad De ángulos Que se nos forma ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Entonces 180 Por 7 Menos 180 7 por 0 0 7 por 8 56 7 por 1 7 Y 5 12 1260 Menos 180 Al restarle Acá 16 Menos 8 Es 8 Este queda en valor De 1 1 menos 1 0 Y luego sería 1080 Ahí está Las dos formas Y lo comprobamos Acá Prácticamente Es así entonces Como culminamos Este contenido Espero que Veas El Vídeo De la primera parte Bendiciones a ustedes De la primera parte Bendiciones a ustedes Bendiciones a ustedes Bendiciones a ustedes